¡Familia, familia! Vamos a darle levantona este viernes. ¿Y qué mejor que con una receta diferente? Algo como para fiesta, muchachos. Porque estamos de fiesta porque es fin de semana ya casi. ¿Se les gusta la salchicha? Ya pasó. ¡Ah, ya me pasó! ¿Cómo que ya te pasó? ¿El gusto o qué? Ah, ¿qué pasó? Es que siempre el albur... Y aparte, ese albur es vulgarcísimo. ¿Quién lo dijo? A ver, vulgarcito. ¿Lo sacamos? No, porque trae la cámara. Vamos a... A ver, ya cállense. Vamos a hacer unos salchipulpos vestidos con dip picante, muchachos. ¿Se les antoja o no? ¿Eh? Vamos a hacerlos. Están bien sabrosos, bien fáciles. Ya cállese, señor. ¿Qué dices, Cristian? Ah, eso sí. Perdón, es que me hablan tanto que ya tengo que reñar a todos. Le voy a dar los ingredientes que son bien baratos y con todo un besito. A la voz. De ya. Ahí está. Necesitamos salchichas. Harina para hot cakes. O sea, hot cakes. Leche, catsup, aceite para freír y para el aderezo picante, que es una delicia. Un poquito de chorizo, jitomates, chiles serranos, leche evaporada, queso Monterrey o el queso que más le guste para que se funda bien sabroso. Si tienes chihuahua o chihuahua o chihuahua, si tienes canasta, canasta, si no tienes queso, sin queso. O sea, como quieras, muchachos, ¿ok? Para dar fe y legalidad de esta receta, que es internacional, tenemos al interventor de la Secretaría de .com.mx de Sal del Sol, el interventor, Juanito. Bueno, por lo menos ya saluda, por lo menos ya saluda, muchachos. Él es serio, él es así. Otra vez, muchachos, ¿cuánto chorizo? Compraron toda la semana, hemos hecho cosas con chorizo. Ya, ya, pónganse uno para llevar, ya, o sea, se nos va a echar a perder. Agarran las ofertas, ¿va? A ver, muchachos, el chorizo trae chamarra o trae impermeable o trae lo que sea. Yo lo como así, ustedes lo pueden quitar. Lo que vamos a hacer es, trae su calcetubo. Vamos a deshacerlo, muchachos. Trae su cubierta, ándale. Uno nunca sabe. Vamos a hacer. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre chistorra y chorizo, Cristian? La robo y el tamal. ¿Qué dices, Maritza? El condimento, ¿no? ¿El condimento? No sabría decirte, por eso les pregunto. Se escribe diferente, chorizo es con che y chistorra con qué. ¿Verdad? Y luego con che. Ay, Cristian, ni buena onda. La alarma, la alarma, eso quiere decir que te salgas, este, Cristian. Aceite bien caliente, como siempre, muchachos, ¿va? Bien calientito. Mientras pongan a calentar otra ollita con más aceite. Porque ahí vamos a hacer una fritura profunda. Pero necesitamos que esté bien caliente, bien caliente. ¿Está prendido, Juanito? Claro que sí, mi querido interventor. Aquí todo está prendido y si no, nos prendemos. Permítanme, permítanme. Ahí está. Vamos a cortar jitomatito. ¿Les late o no? Órale. Ahora. Ahora. ¿Qué van a hacer el fin de semana, muchachos? ¿Van a ir al cine? ¿Cuál vas a ver? ¿La de Op? La de Op. Es que es bien chistoso, pero el señor Fredrickson va a ver su película. Siempre va. Siempre va a ver su película. Oiga, no manches, Archita. ¿Te acuerdas que cuando llegaste a la capirucha me decías que querías conocer los globos y eso? Te traje un globero. ¿Sí? Sí. Hasta que se nos va a hacer darte unos globos. Que pase el globero, por favor. ¿Quién es? ¡Ah, es el señor Fredrickson! ¡Pero! Oye, ¿y cómo se llama? Rosel. ¿Y dónde dejaste a Rosel? A ver, pásale, Rosel. ¡Ahora, a la hora! Con su gorrita, espérate. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Rops. ¡Una de... ¡No más! Ya que me están tirando la sección. ¡Víralos! ¡Víralos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué buena onda, muchachos! De verdad, es un placer tener luminarias aquí en mi cocina. En serio. ¡Había! ¡Había venido Gloria Gaynor! Habían venido varios famosos, pero tener de verdad a gente de Hollywood es un placer. En serio. ¡No, hombre, qué buena onda! De verdad, hasta me dieron ganas de llorar de ver al abuelito con su... ¿Qué es su nieto? ¿Quién es? ¡No, no! ¡Ah, ese amiguito viejo cochino! ¿Cómo va a ser su amiguito? ¡No manches, Marita! Te pasas de lanza, ¿eh? Oigan, y a propósito, muchachos, fíjense, acabamos de poner chorizo, un poquito de jitomate. Le vamos a poner un poquito de leche condensada, un chorrito, un chorrito. Fíjense. Ahí está. Ahí está bueno. Ahí le vamos a poner un poquito de quesito. Este quesito está bien sabroso. Yo compré un quesito con especias, no con especies, ¿eh? Porque luego, ¿con qué especies? Tú eres muy de esos, Cristian. Ponle tantitas especies. ¿Nimal o vegetal? Pues sí, un poquito de gallina, un poquito de... Vamos a ponerle un poquito acá. Póngale el quesito, el que más le guste. Yo ahorita puse este con especias, pero le puedo poner uno que se derrita sabroso. Y esto sí, a fuego lento, muchachos, a fuego lento. ¿Ok? Si tienes una tapita, mucho mejor. Este va a ser nuestro dip, ¿ok? Lo vamos a dejar aquí cocinando. Y ahora sí vienen los salchipulpos, muchachos. Ahora sí. Fíjense. Tenemos... No, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Cuántos son? Dos, tres, seis, siete, ocho, diez. Vamos a partir... A ver, Rivas, me voy a estar volteando para allá. Clávate acá. Es que, en serio, Rivas, de verdad vive, ¿no? De verdad. Dale, gracias a Dios, que tienes trabajo, Rivas, en buena onda. En buena onda. Fíjense lo que vamos a hacer. Vas a tomar un pedazo de la salchicha a las de acá. ¿Ok? Dale un zoom sabroso. Dale un zoom sabroso. Y vas a cortar la mitad. Nada más la Mary, fíjate. No te me vayas a cortar. La Mary, ¿ok? No toda. Y luego le vas a dar aquí otro corte. Fíjate. Tranquilo, Archie. Como en cruz. Y luego le vas a dar otro acá. Esto es como de cirujano, ¿eh? Y entonces, de repente, le vas a abrir, ¿y qué crees? Espérate, me faltó uno. Cálmate, cálmate. Cálmate, Rivas. Y que se arma el pulpito, muchachos. Miren, ¿ya vieron? Este es un pulpito. Salchipulpo. Lo que vamos a hacer, ¿han comido las banderillas? Sí, pues hasta la pregunta ofende, ¿no? Vamos a partir nuestros salchipulpos a las de acá, muchachos. Y los vamos a hacer como una banderilla, pero estos son más chiquitos. Déjenme ver cómo va mi dip. No se nos vaya a quemar. Ahí está, ahí está. De verdad, esto es un trabajo como de... Me siento cirujano, ¿eh? Sí, y totalmente mexicano, muchachos. Miren este pulpito, miren. ¿Ya vieron? No te dé miedo, este Rivas. Si la salchita no te da miedo, ¿por qué te va a dar hecha en pulpo? Camijo. ¿Hacemos más? Sí. Ahora. Y el señor Fredrickson, ¿le entra el...? Señor Fredrickson. ¿Le entra todo? ¿Sí? ¿Le entra todo? ¿Le entra todo? Sí, pues sí, ya veía a su amiguito. A ver, se lo me dice en el tome cuando entra. Viejito cochino, viejito cochino. Nomás les ofrece un globo y ya se los lleva, ¿verdad? Manches. ¿Te pasa eso así? Tú, Archide, ya sabes lo que te dije al llegar a la capirucha. No aceptes ni un dulce, ni un globo, nada de nada. Nada es gratis y eso va para todos los niños que nos estén viendo, ¿eh? De ti mismo y mucho ojo. De la escuela a su casa. Y mucho ojo, como dice el bucle. Ahora sí, vamos a apagarle aquí. Esto ya se coció, muchachos. Esto es una delicia. Vamos a ponerle nada más tantito. Vamos a ver si está el aceite chido. Ahí está, ya está caliente. Esa es la prueba. Ahora sí vamos a hacer los salchipulpos, muchachos. Venga para acá, venga para acá. Vamos a poner un poquito de harina. Tenemos aquí leche. Vamos a echarle lechita. ¿Quién dijo esa grosería, buena onda? El señor, con todos sus... Sáquenlo con todos sus globos. Ábrele, Maricha. Con esas groserías. Sí. Y déjala al niño, que no se lo lleve. No manches. Véralo. Viejito grosero, órale. Y luego con todo y bastón. Velo, véralo. Fuera, señor Fredrickson, órale. Que nos dejen globo para el niño. Oigan, ya hicimos aquí, fíjense. Cimienta. Estamos haciendo nuestra batición, ¿ok? Lo vamos a poner un poquito de sal. Lo vamos a poner un poquito de pimienta. Y aunque no me lo creo usted, ¿qué cree que lleva? ¿Qué? Katsub. Katsub, muchachos. Sí, le vamos a dar un toque más diferente. ¿Un minuto? No, como un minuto, mi repesito. ¿Un minuto? ¿Qué grosería es esa, eh? O sea, me invitan a cocinar para que... No manches, hijo. Ya no hay respeto, interventor. Haz algo. Míralo. Ya no hay respeto. Qué bárbaro. Bueno, vente para acá arriba. Vamos a meter el salchipupo, fíjate. Lo vamos a meter a las de acá. Todo, todo. Cubren todas las salchichas. Toda, toda, toda. Por dentro, por dentro. Y de ahí se va directamente... Aunque se queme. No lo hago, ¿qué? Dicen que la pura cabecita. Directamente a la nafre. No, no digas eso, Maritza. Bueno, te he estado entrenando mucho tiempo. Como para que salgas con esas cosas. Espérense. Vamos a echar el tercero. Ahí. Hombre, qué batición estamos haciendo. Este le va a encantar a los chamacos. Se hace muy rápido, ¿eh? Ya vieron cómo quedaron, muchachos. Se empiezan a hacer rápido. Les voy a enseñar unos que ya tengo hechos aquí abajo. Para que vean cómo queda. Espérense nada más a cagar en lo doradito. Vean qué rico queda esto, muchachos. Se lo va a probar, el señor Perri. Ya vieron cómo quedó. Este le ponen el choricito con todo lo que vienen haciendo aquí. Se lo ponen aquí en medio. Que sea del día... Vean nomás esto. Vean. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!